Gracias, señor presidente. Señor ministro, le voy a recordar las cuatro propuestas que le he hecho. Estoy dispuesto a dictárselas para que no diga usted que no hacemos propuestas. Y las cuatro son de su ámbito competencial, para que no diga usted que esto es un problema de la confederalidad o de la plurinacionalidad de España o de las competencias de las diferentes comunidades autónomas. La primera propuesta, prohibición de los cortes de suministros básicos por pobreza. Es una competencia que tiene el Gobierno. Y eso es una decisión política, como cualquier otra. Pero la pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a hacer un decreto ley o una ley que prohíba los cortes de suministros por pobreza sobrevenida? Segunda propuesta que se transforma en pregunta. ¿Van ustedes a trabajar para recuperar los 3.500 millones de euros que nos deben a todos los ciudadanos españoles las eléctricas de los costes de transición energética? Segunda propuesta, segunda pregunta. Tercera propuesta que se convierte en pregunta. ¿Las puertas giratorias? Yo creo, no he escuchado jamás, jamás a un miembro de este Parlamento defender en esta tribuna que es presentable, que es ético, que es eficiente en términos económicos tener a expresidentes y a exministros en consejos de administración de empresas estratégicas. Es más, es algo que les avergüenza. Es algo que a los partidos políticos en campaña electoral les gusta que no se hable de ello. Porque los candidatos se avergüenzan de tener a sus expresidentes y a sus exministros en esos consejos de administración. ¿Se imaginan ustedes a Mariano Rajoy diciendo «Estoy orgulloso de que el señor José María Aznar esté en Endesa?» ¿Se imaginan a Susana Díaz diciendo esto? Bueno, Susana Díaz sí es capaz de decirlo. Estoy orgulloso de que Felipe González esté en gas natural. Pero es que los españoles se avergüenzan de ello. Tercera pregunta. ¿Van ustedes a prohibir de una vez las puertas giratorias? Porque es evidente que lo que hace una empresa energética al fichar a exministros y a expresidentes es hacer una inversión, es comprarles para que se elegirle a su favor. Cuarta pregunta. ¿Van ustedes a favorecer una auditoría pública de los costes y van a acabar de una vez con los abusos tarifarios? Que es algo que han denunciado todas y cada una de las asociaciones de expertos. Me decía usted. Hay una... Le añado una quinta pregunta. Le he dicho que hemos solicitado la comparecencia del señor Isidre Fainé, un hombre muy poderoso, querría conocer su opinión. ¿A usted le parecería bien que el señor Isidre Fainé, el hombre que está al frente de gas natural cenosa, comparezca en la sede de la soberanía popular a dar explicaciones a los representantes de la soberanía popular? A mí me parece muy sensato que uno de los hombres más poderosos del mundo, de esos que cenan a veces con políticos, pues en lugar de tanta cena, venga un día a una comisión parlamentaria y los diputados le podamos hacer preguntas. ¿Le parece a usted bien respecto a la muerte de Rosa Enreus? Yo entiendo que usted diga que esto es competencia de la Generalitat de Cataluña, pero ¿qué va a hacer usted? ¿Usted no me puede decir si se han producido en los últimos años 7,3 millones de cortes de electricidad que esto es un problema de competencias? ¿Qué está usted pensando hacer desde su ministerio para evitar que estos cortes se produzcan y situaciones desgraciadas como la que todos rechazamos aquí no se vuelvan a repetir? A propósito de la ley catalana, ha dicho usted que le encanta, ¿por qué la recurrieron? Es verdad que la recurrieron en una parte que tenía que ver con la vivienda, pero usted después ha hablado de la necesidad de que las viviendas se produzcan y se puedan construir y habitar en condiciones de calidad energética. Bueno, el Gobierno, en una comparecencia de prensa de la señora Soraya Sede, Santa María, explicó que esa ley, una de las mejores leyes de Europa, la recurría el Gobierno. ¿Qué le parece a usted ese recurso? A propósito de nuestro programa, no dudo de su rigurosidad, pero creo que no se lo ha leído usted bien. La propuesta estrella de nuestro programa era precisamente un plan nacional de transición energética que tenía dos patas. Una, la generación de empleo, poniendo a trabajar a buena parte de los parados procedentes de la construcción, en la rehabilitación de edificios para una mayor eficiencia energética y, en segundo lugar, en una transición que, claro, tiene unos perdedores. Entonces, nosotros apostamos por evolucionar hacia una energía limpia. A nosotros nos parece que apostar por la energía solar, por la energía eólica, es más saludable que apostar por formas de energía que tienen que ver con recursos hidrocarburíferos de los que nuestro país encima no es productor, con lo cual se pone en cuestión la soberanía al depender de la fijación de precios internacionales de estos productos. Esa es nuestra propuesta. Diga usted que no le parece bien, pero no diga usted que no nos tomamos en serio la cuestión de la energía, porque es probablemente la propuesta estrella de nuestro programa. Y le formulo tres preguntas más. La primera. ¿Qué es lo que va a hacer usted específicamente, qué le va a decir a las eléctricas para que terminen con los cortes? Y esto no es algo que se pueda delegar en los ayuntamientos y que se pueda delegar en las comunidades autónomas. ¿Se va usted a reunir con ellos, con los presidentes de las eléctricas? ¿Se va usted a reunir con las eléctricas para decirles que se terminaron los cortes por pobreza sobrevenida? Y, en último lugar, yo soy favorable a que haya una política de Estado con la cuestión de la energía. Creo que en esto podríamos buscar acuerdos que nos permitieran garantizar algo que no solamente tiene que ver con los derechos humanos y con los derechos de los ciudadanos, sino algo que tiene que ver con las posibilidades soberanas de un país, porque estamos hablando, en última instancia, de recursos estratégicos. Y aquí hay muchas fórmulas. Los franceses tienen nacionalizada su empresa de electricidad. Yo no digo que esa sea la única fórmula, pero creo, señor ministro, que estará usted de acuerdo conmigo que en este país tenemos un oligopolio que se ha visto favorecido por los diferentes poderes políticos y que es del interés de España, de nuestro país, contar con un sistema energético que cumpla dos funciones. Por una, asegurar la autonomía, una mínima autonomía energética de nuestro país. Y, en segundo lugar, que la cuarta economía de la zona euro pueda garantizar que a ningún ciudadano español se le corta la luz o la calefacción por pobreza sobrevenida. Nada más. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!